Bienvenidos al Coño Diario, un informativo que ni refresca ni broncea, pero que ayuda a pasar el rato a todos los que dicen que trabajan en agosto. A veces no hay palabras para definir el valor de una amistad, bien lo sabe Francisco Camps tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia Valenciano de dar carpetazo a la investigación abierta contra él y otros miembros de su Ejecutivo. Y mientras los procesos judiciales sirven para cargar la munición política de este país, ya hay quien se marcha contento de vacaciones con veredictos semejantes. José Luis, tú y los tuyos ya pensabais que me ibais a hacer un traje nuevo, ¿eh? Decíais que se iba a calentar el banquillo, que si a loco he hecho pecho, que si me ibais a poner los botones en su sitio, pues ¿sabes una cosa? Ya lo sabía, ya lo sabía. Tómate un zumo de naranja, esto es amistad. El zumo con naranja valenciana, por supuesto. Y olvídate de tus trajes y las comisiones. Bueno, Susana, a ti que abdominales te convencen más. Las que marca en Cerdeña a José María Aznar o las que exhibe Vladimir Putin en Siberia. Entiendo tus dudas, compañera. Aunque confieso que prefiero a cualquiera de ellas antes que soportar otro posado playero de Ana García Obregón. Y ahora, los deportes. Valencia entera vive con pasión, no solo sus asuntos políticos. La afición valenciana sigue con la máxima expectación. El regreso del heptacampeón de Fórmula 1, Michael Sumager, a los circuitos. Aumenta una venta de entradas resentida tras la sanción impuesta por la FIARNOL. Y que impide la presencia de Fernando Alonso en el circuito urbano de Valencia. Y mientras tanto, el asturiano aprovecha estas duras jornadas de sanción para descansar en compañía de los suyos. ¿Qué año más chungo este para nosotros, Felipe? Hay que reconocer que los de Ross Brown nos han pegado un repaso que no veas tú. Sí, sí, a ti te lo ha pegado Rubens, es verdad. Ya te dije que no le chafara los ligues en el pado, que eso le da mucha rabia. Que a su edad ya sabes cómo le fastidia ser un segundo plate. A mí lo que de verdad me fastidió de la última carrera en Hungría es que la ganara Hamilton. No lo soporto, oye. Y eso que parecía que el usito no levantaba cabeza ¿A ti no te dio rabia eso? ¿Pero serés animal eso? Vigilad un poco, nin, que vais a desgraciar a alguien, oye Perdona Felipe, estos mecánicos de Renault es que no dan para más Si es que no lo hacen con mala intención A mí ya me lo han hecho dos veces, no se lo tengas en cuenta, hombre Sí, lo sé, tengo una escudería un poco torpe, lo reconozco Yo no sé por qué Flavio se ha desechado en el siño, justo ahora Creo que sinceramente es el piloto más adecuado para sustituirme en esta escudería cuando yo me vaya a Ferrari Y hablando de sustitutos, ¿cómo llevas tú lo de Sumager? Hay que ser miserable, aprovecharse de la lesión de un compañero para correr a ocupar su sitio Disculpa Felipe, ¿sí? ¿dígame? Sí, sí, ya, vale, de acuerdo, vale, 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 entendido don Emilio Vale, Lenín, está otra Era don Emilio Botín Nada, ¿qué ha acordado con el presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, que sea yo quien ocupe de tu sitio el año que viene? Hombre, ¿esto qué es? Me estoy contando Nada, nada, estate tranquilo, no te preocupes Por lo que respeta a Raikone, lo sustituye a Sumager y ya todo arreglado Me estoy en acuerdo Oye, te noto tenso, tú haz como yo este año Relájate Otra copita Y hasta aquí el coño diario de hoy Un programa que tiene la misma fiabilidad que un vulgar manómetro de una gasolinera cualquiera Un manómetro es el parato ese que sirve para hinchar la rueda del coche, hombre Ay, joe Que eso os tiene que explicar todo Cenutrios, más que cenutrios Y cenutrias, que no se diga Hasta pronto ¡Aa la próxima! ¡Aa la próxima! ¡Aa la próxima! ¡Aa la próxima! Gracias por ver el video